Saluditos a todos y vamos a esta noche de misterio, sabemos que mucha gente de repente tiene este miedo, un terror, algunas cosas extrañas, paranormales Vamos a checar esta noche de misterio, que pasa con un teléfono que se ha hecho viral, se ha hecho muy viral en redes sociales En todo el mundo, en gran parte del mundo, un teléfono de un... donde supuestamente te responde un hombre llorando Llamas y te contesta un hombre llorando, si quieres checar este teléfono, ahí está el número, márquelo y verá qué pasa Vamos a hacerlo y vamos a checar qué pasa realmente, y ya es de madrugada, mucha gente le da miedo a estas cosas Pero podría ser algo tan lógico, la explicación puede ser más lógica, algún truco Vamos a checar a ver qué nos responde este teléfono, es el más 1-978-435-0163 Vamos a checar y vamos a grabar Le ponemos el altavoz, ahí está el número No, no entra Ya habíamos llamado hace un ratito y si contestaban, vamos a checar otra vez De nuevo a ver qué pasa ¿Ahí ya paró? Como que de repente para y se repite la grabación, creo que es una grabación No sé si sea un truco publicitario No sé si sea un truco publicitario, pero sí se escucha al hombre llorando Al parecer es una grabación, quizá la llamada es de Massachusetts, Estados Unidos, a donde está la dirección donde estamos marcando No creemos que sea algo paranormal, algo como escalofriante, creo que más bien es alguien que puso Este truco para espantar, pero ya se está haciendo viral, colgamos ya, se escucha como esta repetición de grabación Así que chequenlo usted, si lo quiere checar, no se vaya a asustar, estas cosas son más reales y más fuera de lo normal de lo que pudiéramos esperar Mucha gente si le dice, me da miedo y todo esto, pero chequenlo, marque este número y haga la prueba a ver qué pasa No se espante, de repente se queda callado y otros, empieza a llorar y a llorar Se escucha una grabación, probablemente se sabrá de qué viene esto, de dónde viene y qué fin tiene acerca de todo esto Igual ya está, es algo para tener tu base de datos, o sea que ya bailamos Pero no se espante, por favor, porque estas cosas solamente son trucos, son cosas que se hacen virales en redes sociales, en TikTok, en muchos lugares Pero no hay de qué alarmarse, Dios nos cuida, Dios nos protege siempre Saluditos y que Dios me los bendiga, haga el intento, a ver qué pasa, no se vaya a espantar No hay, no hay nada de qué asustarse, estas cosas se hacen virales y después surge cómo es que empezaron o qué propósito tienen No se saque de onda, saluditos, que Dios me los bendiga, sueñen, sueñen rico, no pasa nada Hay que tenerle más miedo, decían las abuelas por ahí, a los vivos que a la gente que ya falleció Saluditos, Dios me los cuide y Dios me los proteja siempre Bye, bye